¿Qué diferencia hay de cada béisbol en una región a otra región? Me refiero, tú ya estuviste en el béisbol de aquí de México, digo, tal vez en un aspecto más de niño, ¿no? Pero también tú ya estuviste en Canadá de joven, y en Estados Unidos de adulto joven, ¿no? O sea, cuéntame la diferencia que ves del béisbol, primero empecemos con Canadá, si quieres, del béisbol canadiense al béisbol estadounidense, o prácticamente son similares. Pues, la verdad es el mismo béisbol, es muy similar, pero pues sí las... Aquí lo que hace falta, yo digo, son oportunidades, y porque allá en Canadá te daban mucha oportunidad, y te daban como la... te capacitaban más, ¿sabes? Ok, ok, más este... Ajá, y pues la verdad, yo siento lo que veo en algunos de aquí, es que pues la flojera a veces sí nos gana. O sea, del béisbol canadiense al mexicano. Ajá. Ah, pensé que ibas a pasar del béisbol canadiense al de gringo, güey. Perdón. Ok, entonces está bien, el del Mexa. O sea, entonces dices que... Sí, claro, 100% de acuerdo, de que ustedes a lo mejor... Y de que el mexicano no sea... A lo mejor dan 30% y ustedes dan 100, cabrón. Ajá, y la verdad es la pasión. Sí. Porque si eres muy apasionado, pues obviamente lo vas a hacer. Y pues no, o sea, no me tome a mal, pero pues así hay varios peloteros aquí que le echan ganas, pero no les dan la oportunidad, o sea, no hay de a dónde. Claro. Y pues la verdad que para irte a una universidad de béisbol, pues como que no, o sea, no hay. Como el béisbol no es un deporte muy, muy famoso aquí en México. Voy a llorar, cabrón. Pero completamente de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo con lo que he visto de amigos y tú y mi primo, bueno, mis primos, de ustedes dos, este, creo que es la... Bueno, no sé, a ver si me equivoco yo, me corriges. Siento que de repente aquí en México es el favoritismo, ¿no crees? Pues... Los consens. La verdad no, yo creo que no. ¿No? Porque yo he visto que varios me han dicho que sí, pero ok, tú dinos por qué no, o sea... Fíjate que a mí me pasaba eso. Ok. Decían que yo era el consentido de mi entrenador. Y sí, ¿no? La verdad, pues él me quiere mucho, pero pues la verdad es lo que él le decía a otras personas, pues mira, mira, le decía, pues mira dónde está él y mira dónde están los otros. Ok. Sí, claro, aparte, o sea... O sea, todos los otros los que me... que le decían no es que él solo va porque es tu favorito. Ok. Sí, no, no es porque sea mi primo, chavos, sino, o sea, yo veo que trabaja muy duro. Sí, pues... Muy, muy duro. Ahorita son mis vacaciones, tú dirías, no, no voy a entrenar. Sí. Pues me levanto, voy al gimnasio dos horas y después me voy a entrenar con él. Todavía, todavía entreno con él. Sí, pues ahí estuvimos. Sí. Entonces, ok, es una muy buena respuesta, Peque, porque muchos tenemos ese... ¿Cómo se le llamaría, Javier, un tabú? ¿Ese tabú? Estereotipo. Ah, estereotipo, exacto. De que todos pensamos de que lo ponen porque es el favorito. Sí, pues a mi hermano también le tocó, imagínate, hasta Alejo le tocó. Ok, ok. No, solo nos llevas porque son tus particulares. Ok, ok. Pues mira, ahí está Alejo, no llegó ahí porque era particular de Carrillo. Claro, claro, guau, mira, eso está padre. Entonces, esa es la diferencia que tú, que tú siendo ya un prospecto de Canadá, bueno, o sea, debes de la diferencia de Canadá a México. Gracias.